Funcionario municipal fue detenido por robar un cuerpo desde el cementerio de Laja. El sujeto es trabajador del Campo Santo Municipal de la Comuna. Personal de carabineros detuvo la noche de este lunes a un sujeto, de 38 años, que fue sorprendido robando un cuerpo desde el cementerio municipal Cruz de Piedra, de Laja, región del Bío Bío. El inusual hecho quedó al descubierto, cerca de las 9 de la noche horas de este lunes, cuando un llamado alertó al personal policial. Al llegar al lugar, la sorpresa fue mayor, pues quien cometía el delito de exhumación ilegal era un propio trabajador del Campo Santo. Según la información policial, el hombre, en estado de ebriedad, llegó hasta el mausoleo donde se encontraba el cuerpo de la esposa del exalcalde de Laja, José Pinto, y luego procedió a exhumarlo y esconderlo en otra tumba. Carabineros detiene al sujeto con claras evidencias en sus manos de haber realizado la acción, exhumación, y con parte de los restos de la persona que se encontraba al interior del ataúd, detalló el comisario Rodrigo Pérez, mayor de la quinta comisaría de Jumbel. Por orden del Ministerio Público, el Laboratorio de Criminalística, la Bocard de Carabineros estará a cargo de la investigación de este inusual hecho. Al lugar también llegó personal del Servicio Médico Legal de Los Ángeles para realizar las pericias de rigor. El detenido, en tanto, pasará a control de detención este martes 18 de septiembre. ¡Gracias!